Alfa Tomaremos Braves ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! Asegurando Braves ¡Lenico no lo están en la caja! ¡Uy, buenísimo! ¡Oh! ¡Llegas cutes! ¡Llegas cutes! Dale puto ¡Aaah! Sigue ahí Uy me la puse Fue a mi Estas putito A ver Te cuchillazo No, 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 no Si Estoy aquí escuchando los cumpayros Lo que me muere la puta Para cambiar las negocios Estanjero Hasta ya Se gira rápido Se agrega Isto OSA Última de bala Eso, ahí está, acaba el desarrollo Muerto Tomamos la carga de perforación Y ya cometí el desafío en los letales Oh my god Está haciendo de respuestas, pero está Desde cu... Estás escuchando No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, no 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 C気 A No 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 V touch Meационal, Demi No Ahí está, tres bajos por favor. Ya fallé. Por estar... Eso ahí sigue, remate, muy bien. Ahí se te picó, hijo de puta. ¡Si! ¡Se va! ¡Se va! Verde, es que si va a... Uh Uy Uy 1 a 1 Solicitos de conocimiento Ah, ahí está detrás, vieja Uy, buenísima No sé qué me salvo, pero gracias Uh Ya tengo las dos Uf Uy, no sé a quién le mate Uy yo Uy, esta cosa ha pegado muchísimo Listo, listo, listo Acabé el desarmiento Jejeje Uy 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 Ese flick estuvo bueno Eso 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 es, eso es ligero No 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 Ya no podíamos estar aquí No 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 No